Saludos, aquí estamos, un jueves más, el último de esta temporada 2020-2021 en la tertulia de Canal 10 Televisión. Hoy les vamos a ofrecer un espacio distinto en el que haremos repaso a los momentos que hemos vivido durante los últimos nueve meses aquí en Canal 10 Televisión. Una temporada, la segunda, en la que estrenábamos espacio, tenemos un plato estupendo, no sé si recordarán ustedes, seguro que sí, que este programa comenzaba su andadura en exteriores. Bien, por fin tenemos casa propia. Bueno, como les decíamos, en este especial que les ofrecemos hoy en Canal 10 Televisión, vamos a hacer repaso a los momentazos que hemos vivido en la tertulia de Canal 10 con muchos contertulios de distintos colores políticos que cada semana se dan una vueltita por este set de Canal 10 Televisión. Pero antes de repasar esos momentos, entendemos que tenemos que editorializar. Son muchos asuntos los que hemos abordado durante esta última temporada aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión y han sido fundamentalmente dos, crisis migratoria y todo lo que conlleva la pandemia. Pero vamos a empezar por el final. Empecemos por las últimas noticias. Este próximo sábado, 26 de junio de 2021, el Gobierno del Estado ha decidido que llega el fin de la mascarilla en los espacios públicos, en los espacios abiertos para la población de este país. Se da la paradoja de que este mismo sábado, 26 de junio, la isla de Tenerife sube un nivel de alerta por la pandemia, por la COVID-19. Entramos en nivel 3 con todas las restricciones que eso conlleva. Cierre de interiores y control de aforos en locales de hostelería. Prácticamente nos vamos a quedar sin eventos culturales. En la práctica deportiva también hay muchísimas restricciones. La única que no vamos a sufrir, debido a que no estamos en estado de alarma, es la de la privación a la libertad de los movimientos en horario nocturno de la población en la isla de Tenerife. El conjunto de las variables nos hace que nos anticipemos con relación a lo que es ya la, digamos, la foto fija del conjunto de los indicadores y por lo tanto el acuerdo de hoy del Consejo de Gobierno a propuesta de la propia Dirección General de Salud Pública y de la Consejería de Sanidad es llevar a la isla de Tenerife a nivel 3. Sobre esto nosotros tenemos que plantear varias cuestiones. La isla de Tenerife es la que más restricciones ha sufrido durante toda esta pandemia. No entendemos qué es lo que se ha hecho mal para llegar a la situación de tener que decretar el nivel 3 de alerta por el número de contagios diarios en los que está la isla de Tenerife. Las comparaciones son odiosas, nos hablan de una situación más o menos similar en la isla de Gran Canaria. Nosotros entendemos que tenemos diferencias abismales. Sí que tenemos más población en la isla de Tenerife y toda nuestra población está más dispersa. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Bueno, hay voces que apuntan a que tal vez lo que tenemos de malo es que tenemos una amplia nómina de personal dedicado a las funciones políticas y todos sus derivados en este país, también en el archipiélago canario. Claro, ahí tenemos un problema. Si empezamos a reducir el número de representantes políticos, ¿qué hacemos con todas esas personas en esta situación de crisis? Bueno, solidaridad absoluta con el sector de la hostelería. El propio presidente del Cabildo de Tenerife estos últimos días decía que subir a nivel 3 en la isla de Tenerife supondría una hecatombe. Queremos hacer un recorrido histórico también porque durante décadas al archipiélago canario han llegado millones de millones de euros y de las antiguas pesetas para que los canarios pudiéramos desarrollarnos y pudiéramos estar en igualdad de condiciones para que fuéramos igual de competitivos que en el resto del país. Bueno, Canarias sigue siendo una región rica a la que llegan muchos caudales pero en la que vive gente pobre. Esto tenemos que hacérnoslo mirar. Y tenemos que empezar a pensar en que no podemos dejar caer todo el tejido socioeconómico de esta isla. Hay una dicotomía que es falsa a la que no pueden seguir empujándonos. No hay salud sin economía, pero tampoco hay economía sin salud. Otro de los asuntos tremendos de los que hemos dado cuenta en este programa durante los últimos meses es el de la crisis migratoria. No entendemos el drama humano al que se lleva a todas esas personas con promesas falsas, con mafias por en medio y siendo además utilizados como escudos humanos por determinados estados, determinados países. Entonces, nos hemos fijado mucho en este programa sobre las actitudes del reino vecino de Marruecos que, entre otras, ha armado la que ha armado con Ceuta y con Melilla pero es que aquí también tiene sus repercusiones. Resulta que nuestras aguas ya no son nuestras, según Marruecos. Debemos de pensar en todas las riquezas que tenemos en los fondos marinos del archipiélago. En medio ha entrado un nuevo actor político, geopolítico, que es Estados Unidos y que ha mostrado todo su apoyo a la actitud del reino de Marruecos. Otra cuestión que ha sido global durante este último año y que nosotros hemos reflejado también en la tertulia de Canal 10 es el de la polarización. Se ha dado polarización política en la sociedad en todos los niveles global, europeo, nacional en nuestro país e incluso aquí en el archipiélago. Cuando todo esto sucede, al final perdemos todos. No podemos dejar que los extremos gobiernen y dirijan nuestras vidas porque no nos llevan a nada bueno, pero ningún extremo, ni de un lado ni del otro. Voy a hablar del pensamiento polarizado todo o nada. Las distorsiones cognitivas, vamos a recordar que eran esquemas de pensamiento que tenemos todas las personas, unos u otros, o a menudo todas, fueron descritas hace unos años por Aaron Beck, que es uno de los padres de las teorías cognitivas. Un poco por recordar, las teorías cognitivas dan mucho peso al papel de los pensamientos o de la interpretación que las personas hacemos de las situaciones de la vida, de las vivencias que tenemos y de cómo, en función de cómo interpretemos esas situaciones, vamos a sentirnos de una manera u otra. En este caso, el pensamiento todo o nada nos habla de una polarización, una tendencia a situarnos en los extremos a la hora de interpretar las cosas que nos pasan o nuestros propios comportamientos. Por ejemplo, nos ponen una multa y entonces pensamos automáticamente todo me sale mal, o siempre todo me pasa a mí, todo lo malo. Este tipo de pensamientos no son realistas, porque si nos paramos a pensar detenidamente probablemente todo no nos salga mal en la vida, o no siempre todo nos sucede lo malo a nosotros. Hablando de política, debemos de hacer repaso a la situación, vamos a calificarlo de espectáculo que hemos vivido en los últimos meses, durante el último año, con el Partido Socialista en la isla de Tenerife, el Partido Socialista que tiene poder en muchos ayuntamientos, en los más importantes de Canarias, también en el Cabildo Insular de Tenerife y, por supuesto, en la comunidad autónoma. Ahí está toda la situación en Arona, ahí tenemos el caso de Tacoronte. También hemos tenido que hablarles de dimisiones, a lo mejor forzadas, de distintos dirigentes municipales del Partido Socialista, véase San Juan de la Rambla o El Tanque. Y ahí está Tacoronte, con un representante, parece que expulsado. Empiezan a llegar los rumores de nuevos movimientos en el PSOE de esta isla, porque se acerca el Congreso, en el que se mueven, vamos a decir así, se movería el piso para todos. Es típico ver esto del Partido Socialista, ver cómo las distintas familias, los distintos grupos de intereses dentro del partido establecen sus estrategias para poder llegar al poder orgánico en el Partido Socialista. En este plato estuvo Nira Fierro, la parlamentaria, y además responsable de la política orgánica en la isla de Tenerife, y pedía de esta manera disculpas a la sociedad tinerfeña por las cuestiones que antes hemos nombrado, Arona, Tacoronte, San Juan de la Rambla o El Tanque. Cuando se producen estas situaciones orgánicas, lo has definido perfectamente, el Partido Socialista es un partido muy intenso, de mucho debate, con una militancia muy activa, que nos enriquece y también genera, por supuesto, discrepancias que afortunadamente las discutimos, las debatimos y tenemos espacio para eso. Se han dado situaciones en este tiempo que no han sido absolutamente deseadas, ni para la dirección regional, ni para la dirección insular, ni por supuesto para los compañeros que están a pie de calle en los municipios. No son situaciones agradables, son situaciones que se tienen que gestionar. Al final, cuando nosotros, uno por voluntad propia, milita en un partido político, sabe que hay un contrato, es un compromiso absoluto con unas reglas de juego, que es verdad que esas reglas cambian, porque en cada congreso cambian las reglas, pero mientras uno está, hay que cumplirlas. Nosotros siempre hemos apostado por la vía de diálogo, en todos los lugares se han hecho muchos esfuerzos, muchas veces hemos fracasado, y en muchas ocasiones también hay que pedir disculpas. Otro asunto que ha sido vital en los últimos tiempos y que hemos abordado aquí con distintos contertulios es el de la subida de la tarifa en la electricidad, también en los carburantes, en los derivados del petróleo, que al final tienen sus derivadas y hacen que se encarezca toda nuestra vida, todos los productos básicos y no básicos a los que nosotros tenemos que acceder. Esto hay que hacérselo ver en todos los niveles y hay que recordar también que esta isla ha sufrido unos cuantos apagones en los últimos tiempos. Debemos de recordar que pagamos en esta isla una factura eléctrica alta por cómo generamos la energía, teniendo la cantidad de sol, de fuerza del mar y la cantidad de viento que hay en esta isla. ¿Cómo es posible que sigamos generando electricidad de esta manera? ¿A quién le conviene que esto sea así? Más asuntos. La depuración de las aguas. Con esto nos vamos a poner muy serios en la isla de Tenerife, porque sí sabemos que desde el Cabildo y desde los ayuntamientos han empezado a ponerse las pilas, pero es que Europa ha multado a nuestro país por la situación de los vertidos en el archipiélago canario. El canario ha multado a nuestro país en múltiples ocasiones y nosotros queremos hacer público algo que todos sabemos, pero que normalmente no pensamos o no reparamos en ello. En nuestra factura del agua, cada ayuntamiento, cada empresa concesionaria de los servicios de agua de los ayuntamientos de esta isla cobra el alcantarillado, que en muchos municipios no hay alcantarillado todavía, y además nos cobran la depuración de las aguas que nunca se depuran y se largan de esas maneras en los fondos marinos. Ya está bien. Tengan un poquito de vergüenza y nosotros como población debemos de sentir también vergüenza ajena por todas estas cosas y empezar a exigir nuestros derechos. Nos van a devolver todo el dinero que nos han cobrado de la depuración de las aguas cuando no se ha depurado. ¿Deberían de utilizar ese dinero para pagar las multas? Pónganse a trabajar. Bueno, dos asuntos más nos quedan en este tiempo de editorial que dedicamos hoy en esta edición especial de la tertulia de Canal 10. Los incendios. ¿Nada nuevo? Vamos a contar sobre esto. ¿Nada nuevo? Todos sabemos por qué se producen los incendios en esta isla. Todos sabemos que por parte de los gestores políticos no se está escuchando a la población de esta isla. No se está escuchando a la población que aún sobrevive de los recursos, del uso y aprovechamiento de los recursos forestales que tenemos en esta isla. La pinocha en el suelo ayuda al sotobosque, pero un exceso de pinocha puede acabar con la vida de todos. Así de claro se los decimos. Por último, especial recordatorio a las personas que han desaparecido durante los últimos meses aquí en la isla de Tenerife. Especial recuerdo para las dos niñas y para toda su familia, tanto paterna como materna. La verdad es que no caben comentarios sobre esto, simplemente mostrar nuestro apoyo a todos los familiares de las personas que forman parte de este drama que hemos vivido televisivamente y del que, por cierto, debemos de hacer autocrítica en los medios de comunicación. No entendemos muchas cosas como la publicación después de que tuviéramos un desenlace y tuviéramos datos que un poco cerraban todo este capítulo. No era necesario seguir emitiendo y mostrando la imagen de las dos niñas. No es necesario. No es necesario. Muy pendientes estamos también de la situación de un pescador de Tajao, aquí en el sur de la isla de Tenerife, municipio de Arico, que desaparecía en las inmediaciones del puerto de Granadilla. Se han puesto, nos cuentan, muchos recursos para poder encontrar a esta persona, a este pescador, que ha conmocionado a la población de Arico, incluso, pues, en la isla de Tenerife, en esta isla tan solidaria, se han propuesto conseguir firmas para que se desplazaran más recursos en la búsqueda de este pescador. Incluso se llegó a hablar de que el buque Álvarez Albariño, encargado de las labores de búsqueda de Ana y Olivia, de las dos menores desaparecidas con su padre, pues, pudiera rastrear algo en el litoral sureste de esta isla para poder encontrar al pescador del que aún no tenemos noticias. Bueno, finalizamos aquí este espacio resumen editorial de este canal en este final de la temporada 2020-2021. Ahora ha llegado el momento de que empecemos a recordar momentos de este programa por el que pasan un montón de invitados, distintos contertulios, de distintos partidos. Unos suelen venir más que otros pero aquí siempre hay caldito, aquí siempre hay caldo de fondo. Bueno, vamos a ver los viajes que reparten los contertulios de la tertulia de Canal 10 Televisión, algunos de los viajes que han repartido durante esta temporada nuestros contertulios. Hay clásicos como el presidente del Cabildo de Tenerife, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también hay clásicos como el PP, etcétera, etcétera, el PP, coalición, aquí todos reparten pero todos se llevan. Venga, vemos selección de cáscaras de plátano que han dado nuestros contertulios aquí en la tertulia de Canal 10. ¿A quién le das un rastrillazo? Cáscara de plátano rapidísimo. Una cáscara de plátano al gobierno, al presidente del Gobierno de España por el manejo que ha hecho de la inmigración en nuestra isla convirtiendo a Canarias en la cárcel prácticamente de miles y de miles de personas y obviamente algo que ha ocurrido por el silencio cobarde de Ángel Víctor Torres que ha permitido que ese tipo de cosas ocurran y estemos en la situación que está. Yo me referenzo lo voy a dar a las actitudes machistas y peor que machistas personas como Enrique Arriaga que yo creo que sobran en la política moderna y también a todos aquellos que con su silencio cómplice permiten que esto siga sucediendo. Zahida González portavoz del Partido Popular tu cesta de frutas tropicales hoy lleva una cáscara de plátano y un aguacate ¿a quién le pones el rastrillazo? Ah bueno ¿quiere el rastrillazo? No, no el rastrillazo evidentemente para toda la situación y gestión de la crisis migratoria que se está produciendo en Canarias falta de transparencia no se saben los datos ahora se dice que está llegando menos migrantes cuando realmente se ha duplicado con respecto a los datos del mismo año pasado Hay un aparente silencio informativo que hace Hablan que quedan 5.000 pero referidos a los 23.000 que llegaron el año pasado pero sin contar los 3.000 y pico nuevos que tenemos aquí bueno pues la situación que está pasando en los centros estos de acogida humanitaria que ha montado el Partido Socialista que cuando estaba en la oposición eso lo hubiera visto como estarían manifestándose en la calle por la situación que ellos mismos están generando y la cáscara de plátano para Carlos Alonso porque sigue sin dar ningún tipo de explicación sobre cuál es su versión sobre la noticia que salió en relación al NAP y sigo sin tener en absoluto ningún tipo de feedback por parte de él y mi cáscara de plátano esta vez va para Enrique Arriaga que la gestión de estos dos años el grupo de gobierno le ha dado para comprarse un ordenador de 2.000 euros y irse de viaje a Rusia con la que está cayendo con lo cual en el último año y la cáscara de plátano se la voy a dar al señor Bermúdez yo creo que es la primera vez que en este programa se le da una cáscara de plátano a Bermúdez y de paso la cáscara de plátano que la reparta en su gobierno municipal tiene otras utilidades la cáscara de plátano y además es un abono es un abono pero bueno en la parte negativa efectivamente yo creo que efectivamente existe un sectarismo pero planteado absolutamente por el ámbito del señor alcalde del Rosario que es incomprensible incomprensible pero bueno independientemente de eso ¿sabes qué pasa? que nosotros defendemos el Estado de Derecho y cuando una administración hace las actuaciones de otra administración están cometiendo irregularidades yo no quiero que resbale pero la cáscara en el suelo la cáscara en el suelo se la voy a poner al Partido Popular por esa deslealtad en el problema que hemos tenido con Ceuta donde hemos visto como Marruecos ha intentado chantajear al gobierno de España no ha medido bien Marruecos no esperaba la reacción unánime de Europa y desde luego que el gobierno de España ha actuado de forma extraordinaria en un problema extraordinario porque en menos de 48 horas devolvió a más de 6.000 personas y desde luego desde el primer momento reforzó los efectivos con 300 policías nacionales y 100 guardias civiles para trabajar allí y por eso mi cáscara de plata no es para el Partido Popular y la cáscara se lo quiero dar a los partidos que no han ganado en la Comunidad de Madrid porque no han sido capaces de felicitar a Ayuso yo creo que hay que tener un contra hay que saber jugar en esto de tener una deportividad en la vida yo creo que Gabilondo si lo hizo Ciudadanos no lo tengo Val no creo que no bueno yo dije los que perdieron que no le han excluimos a Gabilondo venga estupendo pues los que no lo hayan hecho gracias los que no lo hayan hecho porque yo creo que es importante tener dentro de que tengamos nuestros debates o que nos pongamos así nosotros de puertas afuera tiene que haber una cordialidad tiene que haber un respeto y yo le tengo cariño tiene que haber un marco democrático de hecho yo le dije verdad que a Lázaro al final le cogimos un cariño que te quiero decir que tenemos mucho debate pero contra al final somos personas y tenemos que tener un cierto respeto una cordialidad felicité sin ambajes al igual que te doy caña también te felicito y te doy las gracias cuando creo que se deben hacer así las cosas porque te hemos dado un ejemplo político sobre todo ahora más que nunca de cordialidad y de llegar a puntos de consenso pero contra esa cáscara para aquellos que no que tienen que reconocer que contra lo que hay que no tienen una actitud deportiva democrática que hay que tener que la vida cambia que da muchas vueltas si hoy estás arriba y mañana abajo así es la vida pasado atrás y el siguiente delante y luego la cáscara de plátano la hipocresía del Partido Popular porque están todo el día quejándose de que Canarias se ha convertido en una cárcel para los inmigrantes pero luego las comunidades que gobernamos que somos España somos España algunos se tapan en la banderita de Roigualda pero luego no somos España por lo que nos interesa se quedaron callados en la reunión con los presidentes para asumir inmigrantes en los demás sitios de las comunidades hay comunidades que sí como Núñez Feijó del Partido Popular todo hay que decirlo porque yo intento ser lo más objetivos posible dentro de mi ideología que soy socialista lo seré toda la vida hoy me enteré que soy de derecha no soy hijo de Blas Piñar y no lo sabía bueno nuestros contertulios reparten viajes soltando cáscaras de plátano de aquella manera por si el personaje en cuestión se da por aludido pasa, lo pisa y se resbala pero nuestros contertulios también dan caricia en este programa tenemos dos símbolos las cáscaras de plátano que como decimos son los viajes y los aguacates de oro que son las caricias las alabanzas los reconocimientos que nuestros contertulios cada semana dan aquí en la tertulia de Canal 10 ahí va una selección de ellos y un aguacate cuesta conseguir una noticia buena ¿de acuerdo? pero viendo el problema que tenemos y especialmente en Canarias con el sector turístico pues me ha parecido interesante la decisión de Bruselas de poner en práctica el pasaporte COVID que nos permita incrementar la movilidad dar garantías de seguridad y ese tipo de cosas no importan las medidas que se tomen no importan las medidas que se anuncien si no nos empiezan a llegar turistas de forma regular vamos a seguir en lo que vamos muy bien y tu aguacate de oro Antolín bueno aguacate de oro y eso voy a este tema esto lo vamos a dar bueno a esas personas anónimas que en particular las guardianas del cetro del carnaval tanto la infantil como la la adulta como la mayor bueno que han colaborado han participado en mantener viva la llama del carnaval de una forma virtual pero bueno es lo que tocaba mi aguacate el día 2 de este mes fue el día internacional de las personas con autismo y yo quiero dar mi aguacate no solo a las asociaciones sino a los padres madres hermanos familia y amigos de las personas que tienen a niños o personas con autismo en su vida por el apoyo constante y sin el apoyo de las administraciones que son absolutamente necesarias para sacar a los chicos desde que se les detecta chicos y chicas desde que se les detecta pues un mal que no es calificado como una enfermedad porque realmente son personas extraordinarias con otra forma de vivir Lázaro venga dame tu aguacate ¿qué quieres dar? ¿un viaje primero? pues venga no, a mí me da igual lo que tú quieras pues venga viaje cáscara de plátano es que no sé si cambiar hasta la cáscara de plátano no, que matamos que el editor el pobre se vuelve loco bueno, el aguacate a toda la comunidad sanitaria de Canarias que hemos sido uno de los primeros en aplicar la segunda vacuna o sea no es todo el mal que se dice algo tendrán que ver los profesionales y algunos dirigentes dentro de esa consejería por lo tanto porque si fuera lo contrario ya estaríamos dando viajes todos los días por lo tanto Canarias una de las comunidades pioneras o en la cabeza de ejecutar la segunda vacuna y la de no expulsar bueno, no voy a hacer debate perdón no, no, no no, que nos quedamos sin tiempo aguacate aguacate a toda la comunidad de Madrid que ha decidido ir en contracorriente a todos los ataques del Estado aguacate para los ayusers y que efectivamente han decidido que hay otra forma de hacer política a nivel nacional donde se protege la economía y también la salud pública mi aguacate de oro se lo quiero dar a todas las personas trabajadoras que luchan por sus derechos de correo de JSP de Dinosol Calice y H&M Señor Alarco tenemos los índices de natalidad muy bajos aquí en este archipiélago que le decimos a la gente en el mundo que manda mensajes como que somos demasiado no, pues vamos a ver puede ser que seamos demasiado en algún sitio pero lo que es evidente es que en la Europa que vivimos esto es Europa aunque esté en el continente africano hay un error demográfico gravísimo y los errores demográficos que no se corrigen bien dejan un hueco que se tiene que llegar llenar con migrantes legales pero migrantes y entonces en España necesitamos aproximadamente para mantener el estado de bienestar como lo tenemos ahora en este momento tan poco destruido por la pandemia necesitamos 5 millones de personas que no han nacido en España y que tienen que venir a colaborar y a vivir mejor en España sin duda y no hay otra salida no a vivir en las raíces no, vivir en las raíces es otro tema distinto y además no serían migrantes legales o ilegales no tendría que ver nada con ninguna mafia tienen que venir de los países que quieran en libertad con un contrato de trabajo donde tendrá seguridad social y contribuirá a enriquecer este país y a mantener el estado de bienestar que es una de las claves mantener el estado de bienestar que tiene que ver con la sanidad la educación la parte social evidentemente y si no tenemos esas tres patitas luego la clave económica que es la que al final mueve todo no se mueve la clave que mueve ahora es la salud es la primera vez en la historia en la historia triste cuando se mire con perspectiva se estudiará este periodo que estamos viviendo como un cataclismo donde nunca ha ocurrido que un organismo vivo silente que no se oye y además que no se ve ha puesto en sol a la vez a todo el mundo independientemente de la raza continente religión sexo color etc la ha puesto en sol todo a la vez y es la primera vez en la historia que la medida económica más importante a tomar es una medida sanitaria que es la vacunación no hay otra medida medida económica para hacer con lo cual estamos en un proceso terrible con más de 103.000 fallecidos que han fallecido todos fallecemos pero 103 que se han adelantado su fallecimiento por muchísimos motivos y ninguno de ellos bueno por un coronavirus que nace de China y es importante decir que nace de China porque China que es un gran país en el mundo es un país que tiene un régimen comunista muy peculiar donde más ricos del mundo hay donde más opulencia social hay donde también hay un régimen comunista y al ser un régimen comunista no se comentó a tiempo y el coronavirus tardaron dos meses y medio en decir que existía por cierto que es una zoonosis que ya es la séptima que hay en los últimos diez años y qué casualidad qué casualidad que siempre nace en China y eso tenemos que hacerlo ver y de hecho la ONG está intentando dejar claro qué ha pasado ahí bueno hoy tenemos al letrado con nosotros porque saben ustedes les han contado los medios de comunicación nosotros también que hemos cumplido un año de pandemia un año de medidas restrictivas un año en el que nos ha cambiado todo nos contaban al principio que esto iba a ser una cosa de 15 días pero al final se ha convertido en 360 y largo la vida ha cambiado para todos también en el sector de la justicia Tomás no se trabaja igual en la justicia hoy 18 de marzo de 2021 que el 18 de marzo del año pasado qué ha cambiado la verdad la verdad que nunca hubiéramos pensado esta mañana mismo he tenido yo una vista en los juzgos de Arona y hace un año ha cambiado muchísimo ya no sólo por estas obligaciones de la bolsita en el micro las mamparas las mascarillas no sino por la manera de desarrollar la vista nos hemos apuntado tarde mal pero estamos en el camino a esa justicia telemática esa justicia para poder celebrar desde cualquier parte aprovechar nuestros medios informáticos y la tecnología para hacer juicios a través de plataformas telemáticas como puede ser Cisco WebEx o ya se ve con más naturalidad en los juzgados cuando alguien pide oye no me puedo desplazar por un riesgo por la ubicación que se haga por esta plataforma y bueno se ha ido haciendo poco a poco no de la forma tan desordenada que se hizo al principio que fue un caos para todos porque nos tuvimos que adaptar es una situación nueva a la que todos nos tuvimos que adaptar pero bueno yo creo que este sistema telemático ha venido para quedarse cuando el COVID pase cuando esta situación pase la situación telemática viene para quedarse y están haciendo los funcionarios y los juzgados jueces y magistrados una labor importante en ir caminando junto con el colectivo de reciclaje si, si, si eso es muy importante bien nos hablas de juicios telemáticos en este momento Tomás durante este año han cambiado de alguna manera las causas que habitualmente en las que habitualmente trabaja tu despacho o prácticamente los litigios han venido siendo los mismos no, hemos notado un cambio en el despacho en cuanto al tipo de área de procedimiento bien es cierto que durante la primera etapa del confinamiento el estado de alarma la parte más dura se vieron muchísimos repuntes de violencia de género muchísimas situaciones que hubieron que solventar órdenes de alejamiento en el que el agresor estaba con la víctima en el mismo domicilio hubo mucha violencia de género y decayeron otros pleitos ahora nos estamos encontrando que el área social está subiendo aquello de los ERTE los despidos las empresas bueno la parte de esa está subiendo y también está remontando el área civil del tema de los divorcios medidas modificaciones vuelve un poco el tono a lo que era con anterioridad y si bien es cierto que en la primera etapa hubo un parón de otras jurisdicciones y el penal pues se incrementó muchísimo claro se paraba lo administrativo digamos el penal sí que continuaba y bueno ¿qué te parece Tomás si hablamos de cómo ha afectado esto a los trabajadores en general y a la ley del trabajo en nuestro país se nos ha estado empezando a hablar de pruebas diagnósticas de vacunación ¿están obligados los trabajadores adoptar este tipo de medidas? ¿pueden obligar las empresas a que los trabajadores tengan que hacerse una PCR o incluso vacunarse? esta situación es nueva para todos esta situación de pandemia de mascarillas de pruebas de vacunas es una situación nueva en la que nos tenemos que adaptar ya empieza a haber jurisprudencia menor en cuanto a este tipo de situaciones que se están dando porque el derecho del trabajo es un derecho que está vivo y que tenemos que insertar esta situación del COVID los PCR las vacunaciones y demás PCR bueno los PCR ya hay alguna que otra jurisprudencia menor en la que oye soy un trabajador y la empresa me dice que me tengo que hacer el PCR y yo entiendo que no bueno pues aquí vamos a empezar por la conclusión ¿existe obligatoriedad del trabajador de hacerse una PCR si la empresa se lo indica? sí categóricamente sí y ahora vamos a ver el por qué bien es cierto que hay una sentencia de enero de 2019 en la que nos sirve de paraguas y hay algunas jurisprudencias del juzgado social de Móstoles hay algunas jurisprudencias que lo que viene a decir es que no existe otra prueba que diga que no tienes un positivo de COVID entonces eso unido a la ley de prevención de riesgos laborales y la ley general de salud pública en la que tú como trabajador tienes que colaborar para que la empresa no contagie a nadie el bien común evitar brote evitar brote y que sea un entorno de trabajo seguro tú tienes que hacerla porque además hay otra cosa importante hay alguien que en la alegación de este pleito venía a decir que era como los reconocimientos médicos que los reconocimientos médicos sí son voluntarios ¿vale? el trabajador puede negarse a un reconocimiento médico porque es de carácter voluntario y estaríamos hablando en materia de protección de datos y demás pues bien hay un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que indica que no ¿por qué? pues porque una prueba PCR no entra a valorar otras patologías del trabajador entra a valorar si usted es positivo o no simplemente es una exacto es una prueba para el COVID no para cualquier otra cuestión efectivamente entonces ¿tiene el trabajador la obligación de hacérsela? sí ahí hemos visto al alcalde que es el responsable del Partido Popular en la isla don Manuel Domínguez salir en los medios con el grito en el cielo por la situación de la Tenerife 5 etcétera se quejaba Manuel Domínguez de un trato discriminatorio por parte del Cabildo hacia su municipio ¿usted qué tiene que decirle a esto? bueno la TF5 que yo sepa ese tramo lleva 30 años no lo puso Enrique Arriaga el tramo está ahí lleva 30 años 30 años en los que no se ha hecho absolutamente nada lo tenemos que decir porque nuestras carreteras y el problema de la movilidad de la isla que tenemos es porque en los últimos 20 años no se ha hecho absolutamente nada Gran Canaria nos adelantó por la derecha por la izquierda perdón cuando nosotros aquí nos ponemos a discutir si no si no ellos lo hacen y ahí tienen los hospitales tienen la circunvalación y aquí todavía seguimos dándonos garrotazos en la cabeza si el tren del sur sí o no si el tranvía los rodeos sí o no o si la circunvalación sí o no o sea no tiene sentido entonces la TF5 tiene una difícil solución en el tiempo ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? pues intentando evitar que sucedan problemas y desprendimientos como los que sucedieron durante la pandemia que fue un desprendimiento grande y lo que estamos haciendo es inspeccionando constantemente lo que son los taludes intentando asegurarlo con redes barreras etcétera cuando nos encontramos algo como nos encontramos el otro día unas posibles piedras que podían caer automáticamente convocamos una reunión con todos los alcaldes excepto uno que no quiso ir y que además reconoció públicamente que no iba porque no tenía estómago pues para ello apareció una falta de responsabilidad absoluta un alcalde está para servir a los ciudadanos en su municipio por muy mal que le siente en el estómago se toma un primperán y acude a la reunión como acudieron el resto de alcaldes porque la convocamos con 24 horas ante la acción y mientras nosotros estábamos en la reunión el alcalde de Los Realejos se dedicó a ir por todos los platos y por todas las radios poniendo a parir al cabildo de Tenerife en este programa por ejemplo entonces mientras los demás estábamos reunidos decidiendo qué día cerrábamos en qué franjas cuáles eran las ventanas para el tráfico pesado cómo coordinábamos a las policías locales al día siguiente que tuvimos otra reunión yo creo que ahí es donde tenía que haber estado y no criticando al cabildo el cabildo lo que hizo fue evitar que hubiera un problema grave de seguridad de hecho intervenimos en el mejor espacio posible porque había un puente no había colegios había menos tráfico y además en tiempo récord acabamos tres días antes acabamos tres días antes con lo cual de los ocho municipios afectados siete están contentos y nos han felicitado y hay uno que no se sabe no contesta a la cola de ser moneda de rebaño no hay no hay suficientes vacunados en Canarias y eso repercute muchísimo yo creo que los grandes los grandes contagios están en eso en las reuniones en las reuniones familiares en las reuniones de amigos tenemos el informe bueno lo puso en manifiesto la comunidad de Madrid el informe que se ha hecho en Gran Bretaña respecto a la vacunación con AstraZeneca que efectivamente habían casos de trombosis con la primera con la primera administración pero lo que no se produjo en ningún caso con las o sea aquellas personas que habían estado vacunadas con la primera y que no han tenido ningún tipo de problema con la segunda no ha habido cero problemas aunque es buena y excepto casos como muy puntuales la vacuna puede mitigar y llegar a la inmunidad de rebaño pero también se está probando es decir nosotros estamos siendo en ese sentido aunque se ha probado y pueden ocurrir casos que se le están ocurriendo un estado no puede estar permanentemente en situación de alarma porque no es serio las comunidades autónomas son lo suficientemente maduras como para poder tomar decisiones y lo que se está planteando es salir de esa situación de excepción y que las comunidades puedan incluso adaptar las políticas de afrontar las situaciones pandémicas que tengan cada una de ellas de una manera más singular fuera de ese marco global está saliendo de la boca de Pedro Sánchez ahora mismo no es una realidad es un marketing de campaña en base a las elecciones que se van a producir el 4 de mayo en Madrid es decir todo lo que está haciendo ahora está orientado a esa campaña electoral contra Ayuso en Madrid tiene razón yo creo que hay que ir recuperando la normalidad o la vida normal pero si es verdad que es un ejemplo más de la total improvisación y de mensajes vacíos que este gobierno de Pedro Sánchez y sus agonitos viene dando bueno ha llegado el momento de despedirnos a ver no nos vamos a poner bobitos ni tontitos sí que queremos agradecerles a todos ustedes el seguimiento que durante toda esta temporada nos hacen queremos agradecerles infinitamente el reconocimiento que nos dan cada vez que se encuentran con nosotros por la calle nos encanta ver la alegría con la que reciben nuestro nuestro trabajo nos gustan mucho las cosas que nos dicen básicamente lo que nos dicen continuamente es dale caña a los políticos bueno en ello estamos nosotros repartimos estopa aunque a veces parezca que no pero sí que sí que la damos agradecimiento infinito a todos ustedes que hacen posible que durante esta segunda temporada nosotros cada jueves nos hayamos asomado a todos sus hogares a ver agradecimiento absoluto e infinito a mi sufrido equipo técnico y de producción en Canal 10 Televisión sin equipo sin personas es imposible hacer televisión televisión local nosotros intentamos que con los medios de los que disponemos hacer el mejor producto posible para todos ustedes así que reciban también ese caluroso abrazo de todo nuestro equipo técnico y al que nosotros hacemos un reconocimiento bueno también al director de esta casa al CEO de Canal 10 Televisión a los miembros de la propiedad de esta empresa a los compañeros de Sanadur Radio también a los compañeros de esto que les voy a mostrar a continuación si la carpeta me lo permite estamos de estreno en este grupo de empresas esto que ven ustedes es un periódico insular mensual y gratuito que editamos cada mes con el resumen de lo que nosotros entendemos ha sido noticia en la isla de Tenerife se lo encuentran en todas las estaciones de servicio DISA de la isla de Tenerife en todas las gasolineras DISA y en todas las estaciones de océano combustible también de la isla de Tenerife además de en instituciones multitiendas cafeterías bares restaurantes busquen ocio y negocio una cabecera histórica del sur de la isla de Tenerife que recupera esta casa y de la que le han encargado a uno la dirección están un poco locos en esta empresa confiándonos misiones tan importantes bueno estamos a punto de sacar el número de julio estén muy atentos búsquenlo porque es un periódico de fácil lectura para momentos estupendos y además apostando por el papel y contribuyendo a la marca de elaboración en el archipiélago capital de aquí con tejido económico isleño imprimimos en Canarias editamos en Canarias redactamos en Canarias distribuimos en Canarias esa es nuestra aportación nuestro granito de arena a lo de la economía circular bueno y personalmente les tengo que decir que espero poder encontrarles a todos el próximo mes de septiembre aquí en esta casa en Canal 10 Televisión también en Senadur Radio y por supuesto leyéndonos en Ocio y Negocio les prometo que cambio la carpetita que ya está un poco hecha polvo para la temporada que viene y nada lo dicho que sean muy felices que pasen un verano estupendo que sigan manteniendo las normas básicas para evitar más contagios vacúnense que déjense de paranoias y de cuestiones que no que no que no se corresponden que el bichito existe que hay que vacunarse otra cosa es de donde salió el bichito y tal que lo iremos viendo y contándolo en la temporada que viene seguro pero que hay que hay que vacunarse y si estás dentro de los grupos de población que ya deberían de estar vacunados y no te has vacunado porque tienes dudas etcétera todavía puedes pedir puedes pedir cita vamos a ver si esta isla está solo una semana en nivel 3 de alerta por la pandemia bueno pues lo dicho que sean felices que pasen un estupendo verano y que nos vemos a lo largo de estos meses aquí en Canal 10 con nuestra programación especial y con la vuelta de la tertulia en el mes de septiembre eso esperamos chao la semana que viene no estamos aquí aquí también descansamos en este canal aunque a veces no lo parezca se acabó nos quedamos sin tiempo se nos queda corto me encanta la intensidad que estamos teniendo hoy hemos acertado en el tema la semana que viene lo volveremos a tocar porque ya veo yo que tal nos vamos a quedar sin poder dar nuestras frutas tropicales pero sí que vamos a decirle a los chicos de toque de queda que aceptamos su reto así que preparados 3, 2, 1 ¡Aguacate! ¿Pero no lo sacan? ¿Sin música? A ver Mr. DJ ¿Pero no lo sacan? ¿Qué es potasio? Potasio ¿El aguacate tiene potasio? ¿Cómo? Potasio Hecho ya está completo ¿Qué? ¿Toke de queda? ¿Se creen que no somos valientes aquí? Que mis políticos no saben tener varios registros no saben ustedes lo que han hecho estamos dispuestos aquí a tener otro reto Muchas gracias ¡Have! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver Real Diversity